¡Hola buenas! Hoy tenemos con nosotros el Citroën DS3, aquí tenemos la llave, así que vamos a empezar. Para empezar decir que tenemos un coche de tamaño medio y en DS, a diferencia de los Citroën, tenemos mejores acabados, mejores equipamientos, mejores personalizaciones, podemos cambiar el color de las llantas, el color del techo, el color del coche, el color del pomo, podemos modificarlo de muchísimas maneras, de hecho tenemos mejores equipamientos, tenemos posibilidad de poner iluminación LED en la parte delantera para full LED, es decir, largas con LED y demás. Tenemos la posibilidad de cambiarle las llantas de múltiples maneras, pero bueno, primero vamos a ir al interior, la llave esta es la que tienen para las pruebas, pero normalmente estaría la normal con los botones. En cuanto abrimos el coche se nos despliegan los retrovisores. Quiero darle las gracias al concesionario de Citroën Comercial Automoto, ubicado en la avenida de Madrid, en Vigo Pontevedra, por permitirme grabar este DS3 para traéroslo al canal. Y como veis tenemos un coche que no llega ni a los 4 metros de largo y 1,40 de alto. Un coche de tamaño medio, 3 puertas, con una puerta muy grande, con un acceso muy cómodo, tanto para la plaza delantera como para la plaza trasera. Con respecto al espacio interno, es un coche que sorprende bastante, porque tenemos muy buena amplitud, es cómoda la posición general del conductor, tenemos regulación en altura, regulación de inclinación y regulación de longitud. Si lo ponemos lo más alejado posible, que sería más o menos esto, como veis tenemos muchísimo espacio, tenemos una mano para llegar al techo, tenemos mucho espacio para llegar al volante, tenemos regulación del volante en profundidad y altura. Y si lo queremos lo más acercado posible, sería algo así, que ni siquiera así llegaríamos al techo, o sea, tendríamos 4x2 para llegar al techo, para que veáis lo grande que es el habitáculo de este coche. Lo vamos a poner en una posición cómoda, para una persona normal de 1,75 para después ver qué tamaño tenemos en las plazas traseras. Yo creo que esto sería bastante cómodo, luego veremos qué espacio nos quedan en las plazas traseras. Y como pudisteis ver, tenemos mucho espacio. Aparte de ello, con los asientos ergonómicos se hace muy cómodo y al no ser demasiado rígidos, puede amoldarse muy bien a cualquier cuerpo. Los reposacabezas, reposabrazos delantero, volante con cromado, el interior como podéis ver es con bastante cromado, así que vamos adentro. Con respecto al interior, como podéis ver, tenemos un interior mucho más detallado, salpicadero en negro brillante, tenemos un montón de cromados, todo por el interior. Y empezando como siempre por la puerta, tenemos la zona oscura, sería tela acolchada, la parte superior sería plástico blando y el resto sería normal. Tenemos negro brillante, titradores de aluminio, elevar unas eléctricos delanteros y modificación de los retrovisores laterales. Y por último, si lo ponemos en el centro y le damos hacia abajo, se reclinarán automáticamente. Como os comentaba, laterales acolchados y luego laterales plástico blando. Y si nos venimos a la parte izquierda, tenemos activación o desactivación del control de estabilidad, activación o desactivación del modo eco y hacia la parte superior tomas de ventilación. La parte superior es en plástico blando, todo es acolchado. Tenemos equipo de sonido y con respecto al volante, como podéis ver, es un volante muy sencillito de cromo y cuero. Tenemos iluminación, pero para ello, primero vamos a darle un toque de llave al coche y vamos a encender la iluminación. Tendríamos apagado, automático, luces, largas, antinieblas delanteras y traseras y por último, cuatro intermitentes. ¡Gracias! 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 En la parte izquierda tenemos limpiaparabrisas delantero y trasero y en la zona del cuadro como veis es un cuadro muy bonito que nos da una sensación de profundidad bastante bonita. Cuantas revoluciones, contador de velocidad y control de temperatura del aceite. Y a la derecha tendríamos el ordenador de abordo. Vamos a encender el coche un momento. Y ahí tendríamos como os decía el ordenador de abordo con la gasolina y el control de crucero. Y detrás del volante tenemos el mando para la radio. Podemos modificar a través de listas, es decir, movernos con la rueda a través de listas, cambiar de emisora o de canción y por último el teléfono. Y en la parte izquierda tenemos el control de velocidad. En detrás tenemos los botones para subir o bajar la velocidad, pararlo o cambiar entre control de velocidad y límite de velocidad o apagado. La insignia de DS en la parte central. Y si nos vamos hacia el centro del coche tenemos doble clima. En la parte izquierda hay una curiosidad y es que tenemos ambientador integrado. Podemos regular la potencia de ambientación o si le damos hacia el centro y hacia la izquierda lo podemos sacar y comprar recambios para el ambientador. Es una curiosidad que nos podamos ponerle un perfume a la ventilación que nos va a salir por la parte central del clima. Como veis es un coche bastante sencillo pero bastante equipado. Tenemos cierre o apertura, cuatro intermitentes, el sistema de pantalla multimedia es un extra y en la parte inferior tenemos climatización, desempañamiento delantero, aire acondicionado, recirculación del aire y desempañamiento trasero. Temperatura, modo automático, las diferentes zonas y por último la potencia. Como veis tiene mucha potencia. Y en la parte inferior tenemos los botones para el sistema multimedia. Apagado o encendido del sistema multimedia, volumen. Tenemos los diferentes favoritos, radio, música o los diferentes medias como pueden ser USB, auxiliares, audio por Bluetooth. Tenemos los diferentes modos como pueden ser ordenador de a bordo y navegaciones, ajustes, tráfico y teléfono. Darlo hacia atrás, volumen y cambiar a través de las diferentes canciones o listas. Con respecto al sistema multimedia no me voy a parar con ello, simplemente me quería parar con la botonera porque la botonera es diferente al sistema multimedia que os voy a dejar en la descripción del vídeo en donde podéis ver todos los menús y todas las posibilidades que tenemos de entrar y de modificar en el sistema multimedia. Cambio de marchas, también todo con negro brillante, palanca con guardapolvos en cuero, huecos varios. Frena de mano de cuero, toma de 12 voltios, reposabrazos. En la parte inferior tenemos auxiliar y USB. Y otro huequecillo. Como veis la verdad que tenemos un montón de huecos a lo largo de todo el coche. Si nos vamos hacia la parte superior tenemos el micrófono para el sistema de manos libres. En la parte trasera del retrovisor tenemos el sensor de lluvia y de iluminación, espejos con sensores, espejos con iluminación. Y con respecto al sonido del motor, como veis. Pero bueno, como siempre lo vamos a apagar y lo vamos a encender para que veáis como suena desde el principio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así sonaría. La verdad que en rumorosidad DS se nota mucho la diferencia de calidad y la implementación de sistemas de insonorización con respecto a los habitáculos. Pero bueno, nos vamos a ir a las plazas traseras y vamos a ver qué espacio tenemos en las plazas traseras. Y una cosilla que se me quedaba es la regulación de la altura de la iluminación que lo tenemos en la columna central del coche. Y para las plazas traseras simplemente tendríamos que tirar de la palanca, tiramos del asiento y ya podemos acceder a las plazas traseras. Y en las plazas traseras tenemos un espacio bastante bueno. Tenemos tres dedos para llegar a la parte del techo. Tenemos laterales con reposabrazos de plástico. Y aunque es un coche de cinco plazas, pueden viajar cuatro plazas cómodamente en un viaje largo sin llegar a cansarse. Ya que es un habitáculo bastante grande y no es un habitáculo que dé sensación de estar encajados en un sitio muy pequeño. Y para darle, simplemente tiramos del sillón y ya se queda ajustado. Se va a quedar anclado en la última posición que le hayamos regulado en el sillón. No como algunos coches que volvería hacia atrás de todo o tendríamos que estar regulándolo nuevamente. En la parte trasera tenemos un huequecillo. Y estos son los reposabrazos que os comentaba. Para apoyar los brazos. Y hay una cosa que me gusta mucho y es que tenemos una de esas agarraderas para salir cómodamente del coche. Puede parecer una tontería, pero se hace bastante más cómodo salir del coche si nos tiramos de esta agarradera que si no lo tuviéramos. Parte trasera del sillón en cuero. Ahí tenéis el interior del coche. Y con respecto a visibilidad lateral, como veis tenemos una visibilidad bastante curiosa y no es incómoda. Es decir, no es una visibilidad que pueda parecer que es una ventanilla bastante pequeña. Porque si nosotros ponemos la cabeza en la parte trasera, tenemos muy buena visibilidad hacia adelante. Reposacabezas en las tres plazas traseras. Tenemos anclaje SISOFIX en la parte inferior del asiento. Y con respecto a la dureza de los sillones, como veis es bastante rígida. Y con respecto a espacio, tenemos cuatro dedos cómodos. Y como veis tenemos bastante espacio para jugar con las piernas. Y para salir, simplemente empujamos y ya podremos salir. Con el tema del juego de bitono, es decir, de la parte inferior de un color y el techo de otro, le podemos dar unos toques bastante curiosos del coche. Es decir, podemos modificar el coche bastante bien. Y con respecto a la parte superior, si nosotros le ponemos un color y abajo otro color, vamos a tener la sensación de que está flotando el techo debido a que no tenemos sustentación de chapa en la parte central. Y con respecto al maletero, tenemos el botón en la parte inferior. Y tenemos un espacio bastante profundo de carga. Como podéis ver. En la parte inferior tenemos o bien rueda de repuesto o bien quita tipichazos. La rueda de repuesto sería un extra. Y para darle hacia adelante a los asientos, simplemente tenemos que quitar la bandeja y empujar de los asientos hacia adelante. Y volver a montarlo es muy sencillo, ya que simplemente tenemos que tirar los asientos. Le volvemos a colocar la bandeja y ya tendríamos otra vez el maletero montado. Y con respecto a las plazas del acompañante. Tenemos una guantera, como veis, enorme. Activación o desactivación del airbag del pasajero. Y un detalle que me está gustando mucho en los DS es la iluminación que os enseñé de día. Que me parece una iluminación que le da un toque muy bonito. Con una carrocería de unas dimensiones de 3.945 mm de largo, por 1.458 mm de alto y 1.715 mm de ancho, con un peso promedio de 1.000 kg, tenemos en referencia a aspectos técnicos, tres motores en gasolina, desde 1.200 cc y 82 cv, hasta 1.600 cc y 165 cv, con un consumo promedio de 4,2 a 5,6 litros a los 100 km. Y en referencia a los motores diésel, tres versiones que comparten cilindrada, 1.600 cc y potencias que van desde los 75 hasta los 120 cv, con unos consumos que varían entre el 3,4 y 3,6 litros a los 100 km. Así que nada, eso ha sido todo sobre el nuevo DS-3. Espero que os haya gustado, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!